La Fiscalía General de la República investiga al portal Latinos por lavado de dinero y peculado. Así lo dieron a conocer diversos medios de comunicación. Y es que, según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el portal que conduce Carlos Loret de Mola estaría financiado a través de empresas de la familia Madrazo, que a su vez lavaron dinero que les entregó el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, a través de un sofisticado esquema que involucra a las empresas BCG Limited Consulting y Digital Beacon Programmatic Services, las cuales obtuvieron contratos millonarios del gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán. Y si te estás preguntando quién rayos es Roberto Madrazo, bueno, Roberto Madrazo es un político conocido por haber sido candidato a la presidencia de la República en el 2006 y por haber hecho trampa también en un maratón. Roberto Madrazo, ex-candidato a la presidencia de México en las elecciones del año pasado, hizo trampa, así, hizo trampa, es un tramposo. Pero es que qué vergüenza, qué vergüenza. Roberto Madrazo pintado, pudo haber sido presidente de este país, su presidente y mi presidente, esto en el maratón de Berlín. Tomó un atajo y confirmó hoy la organización del maratón que Madrazo, Madrazo es un tramposo. ¿Tú le crees a Madrazo? ¡No! ¡Yo tampoco, chamacos! Y eso no es todo, ya que el presidente de la República dio a conocer que el periodista Carlos Loret de Mola también estaría detrás de varios actos de corrupción. Según el presidente, el día de hoy, en la mañanera, expuso otra propiedad de Carlos Loret de Mola. No fue el rancho que expuso la semana pasada de 120 millones de pesos en Cuernavaca, tampoco el departamento al que el presidente se había referido, este famoso departamento de Miami de 20 millones, ni los 13 departamentos de la Ciudad de México. El presidente exhibió un nuevo departamento de Carlos Loret de más de 50 millones de pesos. Este estaría en Polanco. El presidente López Obrador aseguró que Carlos Loret de Mola compró el departamento por medio de su entonces abogado y prestanombres, Ignacio Morales Lechuga, quien fue exprocurador del general de la República en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Lo del departamento que compró Loret de Mola, y ya tenemos la información, a ver si la pones. Pero no es lo único. Su familia tiene como 12 departamentos. Él tiene una mansión en Valle de Bravo de cerca de 40 mil metros cuadrados, que vale una fortuna. Por su parte, Carlos Loret de Mola respondió de manera contundente a través de este video publicado en sus redes sociales. Yo no tengo nada que esconder. Como ciudadana, aún sin ser servidora pública, me siento con la responsabilidad de explicarles paso a paso todo lo relacionado con la casa, que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación. Trabajé 25 años con la empresa Televisa. Así, les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas. Carlos Loret no negó que fuera dueño de estas propiedades, pero asegura que todas estas las compró con el sudor de su frente y son fruto de su trabajo. Pero seamos honestos. Hay algo muy extraño para que mientras la mayoría de los periodistas en México ganen 15 mil pesos y sean asesinados todos los días, Loret pueda gastar cientos de millones de pesos en propiedades por todo el mundo. Y miren, si no le creíamos a la gaviota, que también trabajó en Televisa durante años, que le alcanzaba para comprarse una casa de 60 millones de pesos, ¿por qué sí creeríamos que Loret puede comprarse un departamento de 40 millones, otro de 20 y un rancho de 120 millones de pesos, etcétera, etcétera? Y sea como sea, ojalá se aclare pronto esta situación, porque en una democracia es muy importante que existan plataformas como Latinos que se dedican y lo pueden hacer libremente a atacar al presidente todos los días, porque gracias a Latinos pudimos ver a dos de los hermanos del presidente López Obrador recibiendo dinero de manera ilegal. También nos enteramos que su prima, su prima es contratista del gobierno, y es que el trabajo de Latinos es importante aunque no nos guste. De todo corazón deseo que detrás, detrás de Latinos, no exista lavado de dinero, no exista peculado y puedan seguir criticando al presidente libremente. Lo que no está bien es que esta plataforma, ni que ninguna se dedique a lavado y sea financiada con dinero público. Estoy seguro que Roberto Madrazo y Carlos Doret de Mola podrán aclarar todo esto.